En una profeta cívica, en contra de las actitudes que tienen las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, donde nosotros somos un grupo de empresarios que ahora estamos pasando ciertas calamidades, porque a nosotros se nos han otorgado los permisos de extracción de material. Nos dieron un permiso de tres meses, y el permiso no duró tres meses, el permiso lo que duró fueron como 26 días. En esos 26 días, nosotros nos acercamos a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, y las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, porque nosotros lo que estábamos pidiendo es que nos dieran la continuidad del proyecto, y nosotros no estábamos haciendo realmente cosas que no fueran supervisadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros le hagamos un llamado al Ministro de Medio Ambiente y a las autoridades provinciales, como del Ministerio de Medio Ambiente de Santo Domingo, inclusive al Presidente de la República, de que él tiene que entender que nosotros somos empresarios, que le pagamos muchos impuestos al Estado, y con los impuestos que nosotros pagamos, se beneficia a la ciudad de Bonao, en muchos aspectos, porque de nosotros viven los perreteros, viven los maestros constructores, viven los varilleros, los chiriperos, los que pegan los pisos, los que pegan los glos, y si nos pongamos a sacar cuenta de las ramas de nosotros, nosotros aportamos mucho. ¿Cómo afecta esto a ustedes, económicamente? Nos está afectando económicamente, porque realmente nosotros no tenemos ahora fuente de trabajo, los empleados, nosotros hemos tenido que despedir los empleados, yo tenía que hacer una empresa pequeña y tenía dos empleados, y tuve que despacharlos todos, y las demás empresas que tienen ciento y pico de empleados, otras tienen ochenta, noventa, hay otras que tienen mil y pico de empleados, ¿a dónde vamos a llegar a quebrar? Nosotros estamos quebrados totalmente. ¿Cuánto empleados han parado? Bueno, si hagamos un total, aquí hemos parado alrededor de mil ochocientos empleados, ya en todas las empresas. ¿Qué alega el medio ambiente para paralizar la instalación de materiales? El medio ambiente lo que alega es que aquí hay un grupito de ecologistas, que no son ecologistas nada, porque esa gente realmente lo que anda es prácticamente interponiéndose a los trabajos que nosotros vengamos haciendo, y hablando cosas que no son, no van al terreno de juego. Y los que viven como distorsionando las cosas, las informaciones no las dan como realmente ellos entienden que deben de ser. Porque yo entiendo que si el Ministerio del Medio Ambiente no está a nosotros apoyando con la supervisión de los proyectos, ellos no pueden por lo menos venir a distorsionar. Además de eso, el río de Yuna, que nosotros estamos sacando, no es río de Yuna en toda el área del río, nosotros estamos sacando materiales en la cola de la presa, donde hay cierta cantidad de miles de metros cúbicos, muchas terrasas aluvianales que hay en la cola de la presa, que se puede traer, porque eso se ha determinado técnicamente, y tenemos estudios hechos, que realmente yo entiendo que nosotros, nosotros entendemos que nosotros no estamos haciendo ningún daño. Nosotros lo que le estamos haciendo es un favor a las comunidades, a las zonas agrícolas, que están, realmente cuando los ríos vienen con su gran desavenida de agua, realmente se van a devolver los ríos, que van a haber pérdidas humanas, pérdidas de animales, las parcelas, todas las cosas que realmente están en el área. Si el medio ambiente no escucha el llamado, el paso es seguir después de este paro. No, nosotros vamos a seguir la marcha, nosotros vamos a seguir, nosotros le hagamos un llamado al gobierno que tome cartas en el asunto, que se dé cuenta que nosotros formamos parte del gobierno porque somos miembros del partido, entonces lo que somos miembros del partido es que estamos pasando Niagra en bicicleta, ¿sabes? Entonces, en ese aspecto yo digo que las autoridades de la pasada fueron más consecuentes que nosotros, que estas autoridades, y lo digo francamente, porque a nosotros, aunque fuera como fuera, pero siempre nos buscaban soluciones y nosotros no estábamos viviendo este caos que estamos viviendo ahora. La familia de nosotros ya realmente nos estamos poniendo en la ruina porque nuestra familia no podemos cumplir con nosotros. Tenemos hijos que estudian y tenemos que darle educación a los hijos de nosotros y si nosotros no trabajamos, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer cosas mal hechas, nosotros no queremos hacer cosas mal hechas, nosotros lo que queremos realmente es trabajar para darle beneficio a la provincia de Monseñor Noem de la manera más prudente que pueda ser y la manera más humilde es que nosotros entendemos. ¿Pero qué están haciendo alimentos aquí? ¿Hasta cuándo van a estar aquí? ¿Perdón? ¿Están haciendo alimentos, preparando alimentos, ¿hasta cuándo van a estar aquí? Bueno, se están preparando sus alimentos hasta que el Ministerio de Medio Ambiente tenga por lo menos la estadía de decir, déjame mandar una comisión allá a ver qué solución le buscamos a esto. Que el presidente de la República se llene de sensibilidad, que el presidente se llene de...